Ahora volvemos a nuestro país en este caso para contarles que como consecuencia de un enfrentamiento entre facciones que se oponen a la dirigencia de la UOCRA, en este caso la Unión Obrera de la Construcción, hay un muerto y por lo menos varios heridos. Sí, el enfrentamiento dentro de la interna de los trabajadores se dio en un obrador cerca del puente de la Noria. ¡Acelerá, acelerá! Un enfrentamiento interno entre sectores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina dejó como resultado un muerto y varios heridos. Las víctimas fueron atacadas a tiros y hay cuatro detenidos a los que se le encontraron armas blancas. Los heridos fueron derivados a distintos centros asistenciales y uno de ellos fue operado en el hospital Evita de Lanús por una herida de bala en un glúteo. Acá al hospital ingresó un paciente con una herida de arma de fuego en la región glútea que está siendo operado y explorado ya una cirugía larga, pero bueno, su herida no tiene compromiso vital inminente. Es una herida de arma de fuego y por ende se está procediendo en consecuencia. Los demás tenemos la referencia de los pacientes que llegaron a la UPA, la unidad de pronta atención que está en Villa Jardín. La UPA tiene recursos como para atender a los de menor complejidad, derivaron a este paciente al hospital y bueno, en cuanto a él es un masculino de 40 años y la herida es la que le acabo de describir. ¿El paciente que falleció en la UPA? Falleció en la UPA. Acá el único paciente ingresado, le reitero, es el herido de arma de fuego de 40 años. ¿Confirma que no interesó a ningún órgano vital? Órganos vitales no, pero la cirugía larga es probable que le haya afectado no solamente la región glútea, sino no sé si vascular o no. No quiero anticipar información al respecto o la familia estará esperando, está siendo explorada. El episodio violento se produjo en la entrada del obrador de la empresa Ezuco, quien opera la planta depuradora de agua de la zona, por una disputa que encabeza Gerardo Martínez, quien está enfrentado con la seccional de la UOCRA de Villa Florito. ¡Vamos!